Buenas tardes. ¿Aló, Rumpin? ¿Sí, con qué hablo? Eh, con Hermanastro. Hermanastro, ¿y qué edad tiene Hermanastro? Eh, veintinueve. ¿Y qué pachó? No, puta, siempre quise llamarte, pero nunca podía, Hugo. Hasta llenan ahí los teléfonos, pero hoy día calzamos. Te quería contar una historia. Ay, si lo que pasa es que hay un pelotudo que llama de este... Oh, no te cuento lo que haces con las líneas, pero para eso abrimos el whatsappito. Ya, ¿y? Puta, ya, esta historia es así como igual tiene algunos años, pero con el tiempo como que revivió, Hugo. Ya, ¿en qué sentido? ¿Así por ser como Halloween? ¿Revivió de Halloween? No, así como que es la segunda parte, ¿cachai? Ya, a ver, eche fuera. Puta, mira, a todos estos hueones, eh... Ah, amarilla, amarilla por garabato, oiga, ya, pues la, ese, la hoquita con jabón. No, si era una aclaración, no, pues para que no creáis que digo garabato. Ya, pero, pero mira, el cuento es que mis papás son separados. Así parte de la historia. Ah, y después fuimos creciendo y, 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 y bueno, pues, puerto corto, eh, yo vivía con mi mamá y mi papá tuvo algunas parejas, pues, y cuando yo era un poquito más que adolescente, eh, mi papá se juntó con una niña, pues, o sea, una, una chiquilla, pues. Y esa chiquilla tenía una hija. ¿Así como medio de tu edad? Sí, pues, así, pero he echado a la media, ¿eh, qué edad tenías tú y qué edad tenías ella? Es que no te puedo decir, pero un poquito menos de veinte, o así como para que, pues, porque escucha, escucha el rumpi a veces, pues, bueno, de hecho lo escuchábamos juntos. Ya. Ah, entonces, ya la cuestión es que con el tiempo como que, como vivíamos separados y después empezamos a, a congeniar en, así como en, en los intereses, ¿cachai? Y hasta que llegó un momento en que, puta, empezamos a vacacionar juntos, ¿cachai? Bueno, obvio, porque tu mamá y él, su papá, y vámonos pa' allá y no sé qué, po. Es buena onda, ¿cachai? Buena onda, solo que, que, puta, mi mamá viajaba harto y, y ahí no, no, yo no estaba mucho, como en la ciudad, por decirte, ¿cachai? Y a veces viajamos, como para otros países también, y bueno. Ya, la cuestión es que, puta, eso de los veinte, empezamos a salir juntos, ¿cachai? Así como a, puta, a ver, nos fuimos, bueno, Sudamérica, o sea, así, a ver, todo así el Perú, pero no el Perú, po, po, como para que después nos digan que la contemos. Ya, pues, y nos fuimos a una tallita ahí, tuvimos como quince días, y ahí empezamos a, a, puta, que salía guanta a carretear, ¿pocachai esta loca? Amigo, amigo, cuando usted le dicen amarilla por caravato, ¿qué es lo que le llega a su cerebro? ¿Qué puede decir que no viene una tarjeta roja? ¿Cuál es lo que te viene en el cerebro cuando te dicen amarilla por caravato? Es que yo no juego a la pelota rumpi. No, no, pero entiendo, ya, voy a poner más cuidado. Ah, no entendí lo que es tarjeta amarilla y tarjeta roja. No, sí entiendo. Ah, dale, porque si no te explico de una, te pongo tarjeta roja y te explico, ahí vais a entender clarito, vais a entender clarito lo que es la roja. Ya, bueno, ya, y ya estábamos, estábamos en Perú, en la playa, tirado en Máncora, estábamos en Máncora, ya. Sí, y la cuestión que el carnaval está bueno, entonces, carrete todos los días. Ah, carnaval de Brasil, está ahí en el carnaval de Brasil. No, ¿cómo se te ocurre? Sí, es moqueca, moqueca, capeta, moqueca, capeta, todas esas manos, loco, no. Ah, ya, ya, pues la cuestión es que, ya, empezamos a decir, ah, sí, como este converse, converse, copete, y la minita, antes de irnos, me despertó tempranito y me invitó a bañarme, pues bueno. Espérate, pero esto ya era sin los papás, o con... Sí, no, no, sin chaperón, pues no, ya estábamos, nosotros hace rato, salíamos juntos, o sea, yo bien independiente desde chico, ¿cachai? Ya, ya. Pero no, 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 puros amigos, no más, pues. Ya. Y, y no sé, por decirte, a las ocho teníamos planificado ya levantarnos para dejar la casa que habíamos arrendado y, y a las cuatro de la mañana me despiertan para, para irme a bañar, pues. Entonces, como dije, al principio no lo caché muy bien, pero, ah, ya después estaba la puesta al baño abierta, de esas que, que son como transparentes, que se abren así, ¿las cachai? Sí, las de que son como rígidas. Eh, claro, y son como que se abren, pues, pero se ve todo para dentro. Oh, oh, oh. Y otra, salía el, el vaporcito así, ah, yo, ya, listo, pasó lo que tenía que pasar, pues viejo. Con la hermanastra. Ah, exacto. Ah, ah, ah. Bueno, la cuestión es que la pasamos bien ahí, y de ahí ya, listo, ya llegamos y no conversamos nada más del tema, ¿cachai? Y, como habíamos separado, seguimos en contacto, pero así ya por, por Facebook, ¿cachai? Ah, ah. Ya. Y la cuestión es que, estábamos hablando, hablando, y me invitaba para, para que yo fuera, ¿cachai? A carretear con ellos. Ya, pero espérate, pero, 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 eh, incursionaste y poniéndole güey en todo el sistema. Ah, sí, pues, sí, pues, la ducha ahí, pues, eran y sueños, ¿cachai? Ya, y de ahí, espérate, pero, pero para ti fue como nada, no pasa nada, así como chao, o, o, o dijiste, tú dijiste una, o, o, o dijiste ya, le damos, ¿qué? No, lo que pasa es que, es que, por ejemplo, nosotros en un carrete, porque partió antes de un carrete, empezamos a hablar, guay, de curado, y, 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 y los hombres, eh, puta, como que se tiran flores, ¿cachai? Empezamos a hablar de, de el porte, de cómo hacer, de las posiciones, ¿cachai? Y las funciones, po, y, y ella llegó a esa conversación. Y se quedó. Entonces, yo, cachai, que por ahí, hijo, este loco de tener algo bueno, po. No. Porque es que así, soy como muy bacana, así muy, muy adorante, ¿cachai? Pero igual soy simpático, po. Claro, si no es por acá, es por allá, po, papi. Claro, viejo, la suerte, la suerte, el feo, el bonito, la desea, eso dicen, ¿o, no? Ya, espérate, ya, entonces, ya, pum, pa' arriba, duchita, chao. Ya, pues, la cuestión es que, es que pasó lo que tenía que pasar en la ducha, po. Ah, y yo, yo había dicho que, que era mi sueño, esta es la cuestión, po. Entonces, ahí, yo cacho que me invitaron, po. Ah, en esa conversa vos dijiste, oh, en la ducha y la ola. Sí, vos, sí, sí. Y yo, yo jamás me esperé que esta mina así como que me pescase, vos, ¿cachai? O sea, no, no, nada, po, no, o sea, me invitó, yo la vi ahí en pelota nomás y listo, ahí ya, ya no fui yo, po. Claro, ya, bueno. Claro. Ya, pero a esa altura tu mamá y su papá o esa pareja seguía o ya habían parado? No, sí, mis papás estuvieron separados desde que yo era chico. No, pero no que estaba con la mamá de ella o no sé qué. Ah, sí, po, sí, po, si ellos eran una familia, ¿cachai? Ya. Lo que pasa es que nosotros ya más grande tú sois más independientes, pues ya no es que sois tan, tan de hogar, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Obvio, ¿ya? Y la cuestión es que nosotros, sí, carreteábamos de vez en cuando, cuando se daba la posibilidad, ¿cachai? Se nos juntábamos, estábamos en la misma casa, pero tampoco es que fuéramos uña y mogre, así como un hermano, ¿cachai? Ay, vivía ahí con ella. No, no vivíamos, no, no vivíamos nosotros, ¿cachai? Cada uno en su casa. Ya. Nos juntábamos así como para eventos familiares nomás, una cosa así, ¿cachai? Y después nos empezamos a juntar más. ¿Y supieron los papás? ¿Supieron las manos en qué andaban? No, 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 estoy loco, po, no, nada. Nunca se supo, murió ahí, murió ahí. Pero ya pasó esa cuestión y después de eso ya llegamos a Chile, ¿cachai? Empezamos a chatear, oye, el viaje, aquí, callar, la cuestión y no tocamos el tema así como directamente, pero sí llegamos a, puta, me invitaron a hacer un trío. ¿Cómo? Un trío, la loca me invitó a hacer un trío. Era brava la loca, ¿eh? Sí, es que, oye, era una cabra así, pero de sueño, pues, viejo, así, oye. Porque imagínate que, puta, la nina salíamos a carretear y todos los güeyes querían bailar con ella, po, no, así, es como la batería, viejo. Ya, y ella te dice, no, loco, ¿sabes que tengo una amiga? ¿Qué tenía un amigo, una amiga? ¿Qué tenía? Una tía, po. ¿Cómo una tía? Una tía, po. ¿Ya? Ajá. ¿Cachai? Que tenía una tía, la tía de ella, po. ¿Y de qué edad? No, ya era más, más grandecita, po, ¿cachai? Ya, puta, no sé, que quedan unos cuarenta y cinco, po, bueno. ¡Chu! Y te invitó para la tía. ¿Y ella? Sí, po. ¿Y ella? La cuestión es que nos hicimos el trío Rumpi porque me dio jolete. ¿Ya? ¿Ya? Pero sí me acosté con la tía, po. ¿Qué le dijiste? Ya, no, tú no, la tía sí. No, no le dije nada, po, le dije que no, que no podía, ¿cachai? Que quería plantear el terreno, po. ¿Cachai? Y en una junta que hicieron en su casa, ahí estaba la tía, po, que la mina al parecer quería como que nos conocieran, ¿cachai? Y yo también quería por mi lado, pero yo tirando para colina nomás, po. Oye, oye, espérate, ¿y esta era hermana del casado con tu papá, no sé qué, una cosa así, tía? No, 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 de él nada, no, si, si tía mía no es, ¿cachai? Es como... ¿Tía de ella? Realmente, no sé, ni siquiera si es como tía, 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 es como tía política, po, ¿cachai? Tía, que le decía tía porque era mayor nomás. Claro, tiene que ser como algo, pero yo como que a ella no lo ubicaba así como bien, bien, ni los parentescos, no, no, la tía nomás, ¿cachai? O sea, vos teníais 20 años y la tía como 40, pera. Sí, pues yo ya, yo cumplo en el verano, entonces ya había cumplido 21. ¿Ya? ¿Cachai? De hecho celebramos el cumpleaños allá, po. ¿Y cómo te fue con la tía? Y ya, pues, nos pusimos de acuerdo y yo andaba buscando Vega en ese tiempo, po. Entonces ella tenía una casa en el sur. Entonces ella mandó un maestro, bueno, mandaba un maestro, ¿cachai? El maestro Vega, todavía me acuerdo del viejo. ¿Ya? Y no era nada un viejo. Entonces, la cuestión es que, ya, pues, yo dije, ya, pues, yo necesito Vega, ¿cachai? Pero yo como que, como que no quería y quería, o sea, para qué te vas a decir que no, que, que... Pero, ¿qué te iba a ir de maestro a arreglarle la casa, algo así, con el maestro Vega? Claro, sí, pues, estaba construyendo una casa, po, y yo, ¿qué? Nada, pues, viejo, yo no sabía ni poner un clavo, po. Claro. Estaba buscando Vega nomás, po. Ya. Y la cuestión como que yo decía, oye, ya, pues, mejor con una que con dos, po. ¿Ya? Ya, cuento corto, eh, llegamos allá, po, y, y entonces ya estaba este cabrón, el maestro, que él hacía toda la pega, po, yo, puta, me levantaba a las nueve, po, y este cabrón a las siete ya estaba trabajando, po. Y, y la cuestión es que se suponía que ella no, no iba a ir, po, o sea, por eso mandaba, me mandaba a mí con, con el maestro, pa' que yo más o menos viera y ayudara y todo el cuento, po, y llegó ahí a la tía, po. Ah. Ah. Y llegó, po, de visita. De visita, pero, a ver, la obra también, po. Claro, la obra, este cuerpecito, po, maravilloso, que había recibido buenas observaciones. Ja, 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 ja. No, qué bravado, no, para que te rías un rato. ¿Te fueron a este? Sí. Es claro. Ja, po. El cuento es que un día mandó a, al, al maestro a comprar el de muco. Ah. Y era bueno, para sacar la vuelta, el viejo igual, po, cachai, lo mandaban a comprar y, y llegaba, uf, se demoraba media día. Ya, pues, entonces, ella me dijo, así, como que ya, lo mandé a comprar, así que iba a llegar tarde. Estamos dado. Porque a todo esto me preguntaba y yo dice, no, fui a comprar y, ¿a qué hora llegó? No, llegó como a las tres. Entonces, ya, más o menos tenía calculado. Ah. Y, y ya, pues, así, casi me violó la señora, pues, así, ya, como que tenía miedo, porque ya era más grande, dije, yo, de tener más experiencia, pero la pasamos, Rumpi, pero, espectacular, viejo. Es que con el airecito del sur es otra cosa, papi. Ah, Rumpi, mira, hay gente que te dice que, que va una, dos, tres veces, y yo decía, este es mentiroso, viejo. No, viejo, me fui tres veces, loco. Claro. Oh, oye, pero así, salvaje, salvaje, loco. Es como cuando dicen eso, para hacer bien el amor y que venir al Rumpi. Sí, todo el rato. Ya, pero espérate, y entonces vos te quedaste con la mayor y desechaste a la otra, la bonita. No, si es que ya, a esa edad, a esa edad, lo que salga, pues, sí, lo que pasa es que yo te quería con las dos juntas, ¿cachai? Pero arrugaste, vos, y te invitaron y arrugaste. Sí, vos, sí, arrugué, vos, sí. ¿Por eso? No, no, la otra historia ya, ya se quedó ahí nomás, ¿cachai? Ahora ella ya tiene su pareja y tiene hijo, ¿no? Ya, y ya, ya, no, bueno, pues, están carepalos, pues, de meterme, ¿no? Hasta ahí lobo. No, ya fuiste ya. Sí, ya, sí. ¿Y los papás siguen de pareja? Los de ellas sí, vos. Sí, no, sí, sí, también, ¿cachai? Salí un par de veces después, pero ya, 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 ya nada más, pues, ¿cachai? Ya, 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 la cuestión, la cuestión es que ya pasó tiempo después y ahora me llamo de nuevo a la tía, vos, viejo. Eso es lo que te iba a decir, pues, sí. Sí, vos, me llamo, se compró otro terreno en el sur, y no es mentira, si se compró otro terreno, ¿cachai? Y yo, yo ahí con este, con el, ay, es que no te conté, pues, espérate, voy a hacer rápida. La cuestión es que le estaban poniendo bueno y llegó el maestro, pues. ¡Oh! Llegó el maestro, venga, pues, viejo. ¿Ya? Yo no me di cuenta si, ah, pero el loco nos sacó todo el rollo, pues. No, y ya, pues, no, pero no llegó cuando lo estaban poniendo bueno, sino que la tía se fue y después el cabro me dijo, ay, por eso me mandaron a comprarte. Echa, la me dejó de ir a comprar y me mandaron a comprar un clavo de buco, loco. Claro. Ya, vos, la cuestión es que nos hicimos amigos con el cabro y, bueno, amigos, más viejo ya, vos, pero se compró otra casa en el sur y adivina qué le está haciendo la casa en el sur. El maestro. ¿Y quién está de ayudante? Vos mismo. ¿Y a quién van a ir este fin de... ¿Y cuándo te van a ir? No, no tengo fecha, pero ahí estoy porque... porque ya yo tengo señor ahora, pues, viejo. No, pero te van a ir a ir a ir de todas maneras, vos. Entonces, ahí te... Ahí estaba llamando yo a mi... a mi maestro, mi sensei, mi gurú. No, si te van a ir a ver. No, si te van a ir a ver. Eso está claro. Sí, vos. Van a mandar a comprar clavos al maestro Vega, lo van a mandar a comprar clavos. Vos tenés que ver ahí qué hay a hacer. Si no, me digas que tenés señora, ni que tenés conejo, ni que tenés perro, ni que tenés árbol. ¿Qué hay a hacer? Ay, no sé, viejo. Es que por un lado está la... la constitución de la familia, y por otro, ay, la parte animal, pues, viejo. Yo lo que creo que hay a tener que tenerlo decidido mentalmente y cuando le digan al maestro, ya, maestro, vaya a comprar clavos de muco y decir, no, si voy a ir yo, quédate con el maestro. Por ahí va la mano y te vamos a ponerte un tema. Esto es el maestro.